Bueno, las microalgas, este, pues requieren realmente muy pocos nutrientes para, para crecer, realmente el bióxido de carbono lo pueden absorber de la atmósfera sin ningún problema, el nitrógeno con que esté disponible en el agua, aunque también lo pueden absorber de la, de la atmósfera, también la arman, este, precisamente cuando tienen deficiencias de nitrógeno pueden absorberlo de la, de la atmósfera, con estas estructuras que se llaman heterocistos. Estas estructuras son, son mismas células que están de las microalgas que están modificadas precisamente para generar un poquito de ambiente anaerobio ya que la fijación de nitrógeno debe de hacerse en condiciones anaerobias ya que las trampas para atrapar al nitrógeno, este, se basan en la exposición de electrones y esos electrones se los puede quedar el oxígeno en, este, cuando está presente. Entonces, por eso debe serse en anaerobiosis porque el siguiente elemento más electronegativo que caería en la trampa de electrones expuestos es, este, el nitrógeno. Este, Bueno, entonces, estas estructuras son para fijar nitrógeno y lo hacen, pues, de manera bastante eficiente. Ahora, entonces, en qué crece, en, como ya vimos las micro, bueno, como les acabo de mencionar, las microalgas pueden crecer en prácticamente cualquier ambiente. Entonces, este, también se encuentran, son las responsables de la mayor producción de oxígeno que hay en la tierra, más que los bosques y todo eso. Precisamente por eso, ahorita ya están, este, creando las famosas torres, este, de microalgas para, para la eliminación de contaminantes. Entonces, en realidad, estas torres, este, el principio de funcionamiento es el siguiente. Tienes, este, tienes una columna, pero no necesitas ser una columna, puede ser una pecera, literalmente. Puede ser una pecera donde estás burbujeando aire. Entonces, el, el aire, cuando lo estás burbujeando, este, normalmente, normalmente, este, si tú le, le burbujeas aire directamente de, de la atmósfera, viene con contaminantes y todo eso. Y todo eso se queda atrapado en el agua, este, por varias, varios efectos. El, así como habíamos visto de que el aire entra, entra seco y sale completamente humedificado, entra frío y sale completamente a buena temperatura del bioreactor. También aquí sucede el mismo fenómeno de que, de que alcancen el equilibrio. Entonces, el aire es rico en partículas y esas partículas, al estar en contacto con la solución, pues, empiezan a aglomerar y son atrapadas. Además de que las microalgas también producen proteínas y otros polímeros que ayudan a atrapar todos estos contaminantes. Y realmente lo hacen con, con esa intención de, de producen los polímeros para atrapar micro, para, para atrapar micropartículas, porque esas micropartículas son su fuente de alimento. Entonces, literalmente las microalgas comen contaminación. Este, aquí vemos que están utilizando leds blancos. La verdad es un desperdicio. Este, como vamos a ver realmente, a las microalgas les gusta el color rojo y el azul. Y vamos a ver por qué. Bueno, ya les expliqué un poquito de los colores que tienen y cómo los absorben. El blanco es un gran desperdicio porque, porque realmente toda la luz verde que se alcanza a ver, es luz, pues, que la, que también tienes, estás gastando en producirla y que no la van a utilizar jamás. Y bueno, este, que ñoño, pero sí también se puede implementar así una, una torre de microalgas para purificar el aire. Este, además de que precisamente como absorben el dióxido de carbono y a, y el desperdicio para ellas es el oxígeno. Entonces, el tener tu torre de microalgas al lado aumenta la cantidad de oxígeno. Por lo menos en partes por millón más que, más que en el exterior. Ellos pueden crecer en, les digo que aquí se ve muy bonita la torre y todo, pero no necesitan, este, torres sofisticadas. Este, pueden crecer en casi cualquier recipiente. Aquí ven recipientes último modelo. Pero, y estos todavía están nice, ¿eh? Hay cosas más simples. Por ejemplo, cuando, ves, cuando se crecen en grandes cantidades en los desiertos, se utiliza el sistema Resway, este, precisamente para mantenerlas en movimiento. Vamos a ver un poquito más de las características fisiológicas. Son, de cierto modo, son medio delicadas, pero delicadas en que si las, si las ignoras completamente, se te pueden morir. Tienes que estarlas apapachando con un poquito de agitación. Aquí vemos que las crecen en bolsas. Literalmente también se pueden utilizar bolsas de plástico para crecerlas. Como si fueran bioreactores, mientras, mientras tenga un lugar físico donde crecer y se mantenga en una agitación, ellas crecen felices de la vida. No necesitan grandes, este, bioreactores, ni caros, ni nada. Ahora sí que el diseño para, para crecerlas es infinitamente variado. Pueden crecer en casi cualquier cosa que tú les, este, les pongas. Y bueno, este, el que se utiliza más para grandes áreas, precisamente son los Resway, precisamente porque, al mantener esto en movimiento, las microalgas no sedimentan. Las microalgas tienen un problema. Si sedimentan, este, tienen su corum sensing también muy desarrollado. Y cuando se detectan, cuando se detectan ellas que están muy juntas unas con otras, empiezan a pasar a una fase, empiezan a producir compuestos en los que ellas mismas, este, se programan para suicidarse. Entonces, se, se suicidan masivamente. Un paso antes de la, de que se, se suiciden masivamente, viene lo que se conoce como formación del biofilm. Biofilm. Esta. Así, cuando ves un charco, hay todo verdoso y espumoso. Es porque las microalgas ya se pusieron de acuerdo en su pacto suicida y se van a morir. Entonces, para, precisamente, para evitar esta fase en las microalgas, se tiene, se tiene que tenerlas en agitación constante, para evitar que hagan esto, para que hagan el biofilm. El biofilm se presenta en cuanto dejan de ser agitadas y están en contacto unas con otras, por su mismo corum sensing. Este, también aquí va otra. Se prefiere que, que, bueno, las microalgas, al estar a medio camino entre planta y bacteria, también manejan algunos compuestos que son afines a las bacterias y algunos que son afines a las plantas, para comunicarse. Entre ellas, entre las que se encuentran afines a las bacterias, se encuentran las lactonas. Las, las lactonas, este, como las vimos para, para el corum sensing. Son estas, son, este, este enlace, este enlace es muy sensible a la luz, son muy fotosensibles, este, este tipo de enlace, y este, el, 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 el enlace lactón, bueno, este ciclo que es este, el, el, bueno, de la lactona, la, la, la homocerina, esta es este, muy sensible a la luz. Entonces, cuando se rompe este, este ciclo, la lactona, la parte funcional deja de ser útil. Entonces, este, pierde su, su capacidad para, para ofrecer la respuesta del corum sensing. Entonces, precisamente, el, el estar muy expuestas a grandes cantidades de luz y en agitación, ocasiona que, este, que, que las lactonas que ellas mismas producen se destruyan por efecto de la radiación solar, además de que también se oxidan, este, y entonces, ellas pueden alcanzar mayores densidades si se encuentran en agitación. Y se prefiere este tipo de agitación a las turbinas de un bioreactor porque ofrecen mucho estrés mecánico para ellas. Ellas tienden a aumentar, cuando ya están en grandes cantidades, aumentan mucho la, la viscosidad del medio. Entonces, este, el, el darles agitación mecánica es una fuente de estrés muy, muy fuerte para ellas. Pero, pues, las paletas y todo esto en los res, hoy, es, este, más o menos, más o menos simple. Aquí también hay otro fenómeno que se llama neandros. Los neandros, este, tienen esta estructura precisamente para que no haya deposición de las microalgas cada vez que se da una vuelta. Esos neandros, este, ocasionan los depósitos de arena en los ríos caudalosos. A ver. Cada vez que un, que un río da una vuelta, un, un espiral. Este, empieza a hacer depósitos de arena. Y entonces vemos que, no, no encontré ninguno con ese nombre. Tendría que buscarlo con otro nombre. Entonces, entonces, para evitar esos depósitos de arena, porque las microalgas se comportan también como si fueran micropartículas. Cada vez que da vueltas esto, con el paso, con el paso de los años, se hacen depósitos de arena en esta parte, porque la velocidad es menor. Mientras que se erosiona esta parte, porque la velocidad es mayor. Entonces, esto crece así, en hondonada. Igual esto, este, con el paso de los, de los, a ver. Años. Vamos ser, pen, tea, río. Ahí está. Entonces, precisamente aquí se ve que este, este sedimento es nuevo. Esta tierra es como que nueva, recién formada. Y esta parte se va a estar erosionando. Llega un momento en el que precisamente como, como se empieza a erosionar toda esta curvatura. Todo esto empieza a ampliarse y llega un momento en el que esta parte y estas se juntan. Y entonces, con la pena, toda esta parte, este, toda esta parte queda abandonada. Aquí también vemos que esta parte, este, estas dos se van a juntar y toda esta parte va a quedar abandonada. Este, bueno, ya no va, ya no va a ser usada hidráulicamente por el río. Y es algo muy común en la naturaleza, este tipo de, de serpenteos que hacen los ríos. Y, bueno, este, es para evitar este tipo de asentamientos, este, cuando se, cuando se crecen en el, en el resway, en el bioreactor de carrusel. Aquí, vamos, vamos, aquí, precisamente se deben de, de poner ciertas estructuras para evitar, estas no son visibles, pero, pero están bajo el agua. Y, están, están diseñadas precisamente para evitar la deposición de las microalgas. Porque si no, o sea, también se empiezan a morir. Es uno de los, de los detallitos que tienen. Ah, miren, aquí se ven. Aquí se ven, precisamente están diseñadas para eso, para evitar la deposición de las microalgas. Este, aquí hay otro, miren. Es uno de los detallitos que tienen, son delicadas en ese aspecto. Y, bueno, con respecto a su crecimiento, ay, órale, con todo y patrones, órale. Y, bueno, con respecto a su crecimiento, este, ya vimos que lo, lo único que te van a demandar mucho son, este, la luz, la luz solar. Es lo que más te van a demandar. Ahora, la iluminación, este, se pone como si fuera otro parámetro que no es acumulable. Como, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno, aunque sí se puede acumular y, digamos que en cuanto dejas de, de suministrar aereación, el oxígeno es soluble, dura unas fracciones de segundo o unos segundos, dependiendo del bioracto. Este, la luz no. La luz sí se acaba instantáneamente. La luz no es un parámetro que puedas adicionar y que dure almacenado. Este, a diferencia de, por ejemplo, agregas azúcar, no se consume instantáneamente. Se puede consumir muy rápido, pero no se consume instantáneamente. En la luz sí se puede considerar que se consume al instante. El oxígeno también casi se le puede considerar así. Entonces, este, Q-fi es la última de las Qs que vamos a ver. Y esta es la derivada de la energía con respecto al tiempo. Este, dividida entre la biomasa, la densidad de células. Este, este, y Q-fi se calcula con la fórmula, fórmula de Howard y Williamson de manera muy similar a como habíamos calculado Qs, Qo2 y Qca para los parámetros anteriores. Y entonces, este, de hecho, se emparenta más con Qca que con todas las demás. Este, vamos, vamos a hablar un poquito acerca de ello. ¿Se acuerdan que eran las Qs? ¿Velocidades específicas? Todas, ajá. Exactamente, todas son velocidades específicas. Qx, mejor conocida como mu, es velocidad específica de crecimiento. Este, Qs es velocidad específica de consumo de sustrato. Esta es la fórmula de Howard y Williamson. Este, para, para calcular Qs es igual a ms por mu. Voy a poner la de la multiplicación ysx más, este, Qp por ysp. Entonces, si nosotros íbamos, cuando nosotros calculamos, este, oxígeno, la Qo2 era igual a la, a la Mo2, bueno, que era igual a la misma ms por, el rendimiento que es y, es, don, y o2s, porque tú lo quieres en términos de oxígeno, más la Mu por el y o2x, más la Qp por el y o2p. Y habíamos visto que los ys y los y o2, bueno, si lo escribimos aquí. Habíamos visto que entonces, por ejemplo, en una reacción química, yo creo que si lo voy a poner, C6, H12, O6, más 6 de oxígeno, te generas 6 de CO2, más 6 de agua. Entonces, este, para calcular, esta era para la y o2s, entonces, la y o2s, este era el sustrato, entonces, son 6 moles, 6 moles de oxígeno que voy a utilizar por mol de glucosa, por mol de glucosa, y ya nada más involucro los pesos moleculares, este, el peso molecular del oxígeno y el peso molecular de la glucosa. Y bueno, así es como calculaba los famosos ys, en el caso de que sea y o2x, igual el peso, el, la forma, el peso molecular de la célula, y en el caso de que sea y en el caso de que fuera producto, pues el peso molecular del producto. Entonces, también calculamos la cuca. La cuca es nuevamente ms por yks, yks más la miu por ys, tx, yks más qp por ykp. YKP. Y entonces, este, nuevamente las Ys, la, por ejemplo, la YKS es igual al delta H, delta H de reacción sobre, este, los pesos moleculares, entre el peso molecular del estrato. Bueno, entonces, este, nuevamente aquí dice esto, se libera tanta energía, de esta se libera un, se libera un delta H de reacción, se libera una energía, esa energía es la que voy a cuantificar, la divido entre el peso molecular, y ya estaba esto. Bueno, pues para calcular el otro, que es el más emparentado con este, de hecho comparten prácticamente las mismas unidades. ¿Cuáles son las unidades de la cuca? Son joules sobre gramo de célula por hora. Entonces, lo siento para los que quieren calcular microalgas, este, sin tener que chutarse en los videos de la cuca, sí, sí se los recomiendo, porque sí es que, sí son un poquito necesarios, porque tomo muchos conceptos de ahí. Y bueno, entonces, prácticamente la cuca, tampoco así la cuca, la cuca es igual nuevamente a una MS por, y este, y FI S más, este, la mu por y FI X más QP por y FI P. y tiene exactamente las mismas unidades Joule sobre gramo de células por hora tiene exactamente las mismas unidades y entonces se calcula de una manera muy similar nada más aquí lo único que va involucrado es una eficiencia de fotosíntesis esta eficiencia de fotosíntesis varía mucho dependiendo la iluminación que le estés poniendo la densidad celular bueno, con densidad sí, sí varía un poquillo con la densidad celular porque entre más células hay se oscurecen más y tienen más pigmentos y atrapan más luz otro es la densidad de pigmentos esa sí es directamente lineal a la dependencia de la cantidad de pigmentos que tiene la célula el tipo de célula hay células que no les gusta cierto tipo de luz entonces con la pena la eficiencia es más baja para algunos tipos pero hablando así en general esto ya aplica también para cultivo de plantas cultivo in vitro de plantas bueno, también en vivo y lo que sea de plantas se puede aplicar esta fórmula y bueno lo que viene aquí bueno, aquí les pongo MFI pero el MFI es nuevamente el MS por el YFS este y eso es el QP y entonces esta comparte con las otras lo mismo como se manejan gramos de célula perdón, como las unidades de estos son joules sobre gramos de célula por hora si tú tomas joules sobre hora y lo puedes transformar a watts entonces quedan watts sobre gramos de célula también se puede manejar así y bueno, entonces para la mayoría de las células la eficiencia fotosintética cuando estás hablando de luz blanca tipo sol tipo solar es aproximadamente del 40% si no estás hablando de luz solar este pues la eficiencia puede variar más puede variar haciéndose más eficiente o puede variar haciéndose menos eficiente dependiendo el tipo de luz antes de empezar con eso de las unidades de iluminación y antes de esto no sí, yo creo que vale la pena hablar de ah, no está uy, no, no tengo imágenes de eso de los tipos de lámparas cerca la bala pero no, no es esto bueno ya habíamos visto que la clorofila la clorofila A no, entonces estaban mal mal mis recuerdos tiene más eficiencia la luz roja perdón la luz roja no tiene tanta eficiencia como la luz azul esta se atrapa más bueno, entonces esta es la clorofila A más o menos los colores en los que absorbe la clorofila B la clorofila C pues por ahí anda pero bueno entonces esta la voy a quitar de aquí no, no tan arriba no tan arriba ya pasamos eso y yo creo que lo pongo acá entonces este la eficiencia cambia bueno a un tipo de luz empleado entonces ahí tenemos las clorofilas así que bonitas ¿no? y bueno entonces ¿qué tipos de luces conocen? está la luz blanca cálida la luz blanca fría hay una que le llaman luz blanca media no entiendo por qué bueno si control X la mayoría de la de las lámparas que son que se clasifican como cálidas se clasifican como cálidas precisamente este porque para para llegar a tienen más rojo entonces necesitas producir calor para para producir luz entonces por ejemplo en desde los de las lámparas incandescentes tradicionales este emiten más en rojo y menos en azul entonces este cuando comparo este espectro con esta cosa pues el rojo a lo mejor si se ve se ve satis se ve si cuál es el verbo satisfacer se ve satisfecho se ve si se ve se puede satisfacer las necesidades de la de la microalga mientras que de la parte azul no y por ejemplo cuando uso una luz LED los LED son más así como que de este espectro entonces puede que si satisfaga las necesidades puede que no las satisfaga dependiendo del tipo de LED de las peor citas de las peor citas son las las fluorescentes si encontré una imagen más padre que está adiós entonces si comparamos estos espectros este es este es así como que hecho a la medida para este esta es la luz solar luz diurna estándar más o menos como como se da o sea prácticamente vemos una cobertura de todos los colores del arcoíx casi en la misma representación pero esta es una lámpara incandescente o se le llama luz también luz cálida la luz cálida este tiene más hacia el rojo y es un poco deficiente hacia el violeta entonces no sé si lo han visto bueno yo por ejemplo que soy de altónico si lo noto muy mucho de que letras letras que están aquí este en este espectro este si si están bien pintadas de violeta o de azul oscuro bajo esta luz incandescente se ven como negras porque en realidad este pues no 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 se ve bien pero si no están bien marcadas se ven grisáceas o no se ven y yo bueno yo que soy de altónico si lo noto no sé si ustedes lo han notado con lámparas incandescentes con las luces fluorescentes que es luz de mercurio el vapor de mercurio las luces fluorescentes tradicionales bueno un dato que no que no va para no es de la clase este ah no es que no me están viendo se ven lámpara fluorescente el estado de plasma se logra cuando cuando aplicas a muy a un gas que está muy baja presión le aplicas este alto voltaje o alta temperatura o en el caso de estas lámparas ambos temperatura y voltaje entonces este el mercurio que está en forma de polvo aquí bueno óxidos de mercurio cloruros etcétera creo que es floro de mercurio el que tienen ahí este al meterle alto voltaje se ioniza y pasa a estado de plasma y como saben todo lo que está en estado de plasma emite una luz muy preciosa y es por eso que brillan estas el problema es que cuando están activas cuando sale la lámpara de plasma así muy muy bella este si se llega a romper cuando está encendida obviamente el mercurio estaba en estado de plasma entonces en estado de plasma está ionizado entonces puede reaccionar químicamente muy fácilmente la cantidad de mercurio que tiene no es suficiente como para ver una reacción química intensa pero si es suficiente para reaccionar con algunas biomoléculas y ser absorbible porque el mercurio por sí solo por sí solo en estado metálico no es problema el organismo no lo no lo asimila el problema es cuando ya viene reaccionado cuando ya tiene viene combinado con lo que quieras con cloruros con metiles con lo que quieras ya es el problema entonces cuando se rompe una lámpara de estas ni siquiera te acerques al instante espérate unos minutos a que se disipe el mercurio este cuando estaba encendida cuando está apagada no hay tanto problema de que se rompa y recoge los vidrios no lo hagas con la mano desnuda tampoco obviamente pero apagada no hay tanto problema encendida así el mercurio está en estado de plasma y si se han dado casos de que personas que inhalan el vapor de mercurio de estas cosas pues nada más pierden el cabello las cejas y las pestañas y cositas así envenenamiento por mercurio muerte neuronal etcétera esas cosas bellas pero bueno entonces por eso el mercurio no es lo óptimo y bueno lo que más les gusta a ellas obviamente es la luz natural y las lámparas de sodio pues es de las peores opciones lámparas de sodio a baja presión esta es la de la calle estas son como las de la calle que por eso se ven más amarillentes porque emiten más en amarillo y esos son de otros halogenuros estas tampoco les gustan y en casi casi lo que hace la gente es este lámparas fluorescentes ponen muchas 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 la mayor parte de la energía como lo van a ver se desperdicia es preferible ponerles unas lámparas este adicional a esto una lámpara incandescente pero más que nada sobre todo le gusta la luz la luz LED porque esas sí son hacia el azul y hacia el rojo se van a ver como que picos más este tipo nada más en la parte roja y azul este o lo puedes complementar pero casi casi este o así que toda la que logres emitir aquí en la parte amarilla aunque nosotros vemos más el verde para las plantas no es así como que lo y eso incluye las microalgas y bueno entonces este este son estos son este los espectros la perdón la longitud de onda para cada uno de los colores del arco iris cuando se están tomando los colores del arco iris este más bien toda la luz blanca como luces como la luz del arco iris se considera un promedio de todos o sea 585 milímetros de mercurio que es este por aquí por el amarillo por el verde el promedio de todos todavía no vamos a entrar con cálculos de los estereos radiales pero si vamos a dar la definición la unidad de medida de la iluminación es la candela si tú enciendes una vela eso se le llama una vela emite tanta luz llamada candela o candle y entonces este cuando tú tienes una cuando tú tienes una candela este una vela así este a una cuando tienes una vela esta está emitiendo hacia todas direcciones esto me pasa al pizarrón para que lo entiendan más fácilmente si yo tengo un círculo este es el radio ¿cómo calculo el perímetro de un círculo? ¿cómo se calcula el perímetro de un círculo? el perímetro es 2pi por radio este también si me estoy moviendo a todo alrededor del círculo estoy describiendo el perímetro pero también estoy describiendo 360 grados entonces 2pi por radio también son los 360 grados que forman el círculo cuando yo no conozco el radio y estoy trabajando digamos que en unidades perimetrales lo manejo como 2pi radianes y esto es igual a 360 grados los radianes no se pronuncian pero no se escriben pero si se pronuncian este ese es un problema porque para la literatura científica posterior si no se transmite esta información sabrá Dios que llegue a pasar porque precisamente eso ha pasado de que las cosas que no se escriben pero si se pronuncian ocasionan problemas a la historia pero bueno entonces nosotros sabemos que 2pi radianes 2pi radianes son entonces 360 grados entonces pi radianes entonces pi radianes son 180 grados y de ahí vuelvo a usar múltiplos y submúltiplos este por ejemplo pi medios pi medios de radianes son 90 grados y así me voy ¿no? bueno pues eso es cuando tengo un círculo cuando tengo una esfera ¿cómo calculo el área de una esfera? si esto es una esfera y este es el radio bueno el radio está hacia esas direcciones estoy tomando una sección de esta área la superficie se calcula o el área es igual a 4pi por radio al cuadrado entonces el área completa de una esfera el área completa de una esfera se dice que es 4pi pero si vamos a poner estereo radianes entonces el área es igual a 4pi estereo radianes entonces es los estereo radianes son el equivalente a los radianes son el equivalente a los radianes pero en vez de tomar un círculo estás tomando una esfera entonces estás abriéndote hacia el pues así que hacia el hacia el ¿cómo se llama? pues sí una superficie completa lo que es el globo precisamente por eso cuánto ocupa en estereo radianes es una cosa que se logra ver en el cielo cuántos estereo radianes ocupa eso se le conoce como magnitud relativa eso lo vamos a ver ya en la otra clase porque ya no hay tiempo pero bueno entonces por eso es que se utiliza el 4pi el 4pi como medida de área para para medirlo para medir la iluminación porque cuando cuando se prende una una luz esta sale normalmente hacia todas direcciones hacia todas direcciones pero eso sí lo vamos a ver